hola si es la primera vez que estás aquí bienvenido en moneta aprenderás a hacer muchísimos dibujos y manualidades que estoy segura de que te van a encantar como el día de hoy que aprenderás a hacer una muñequita el o el sigue viendo el vídeo para que puedas ver el paso a paso vamos a comenzar haciendo la cabeza de nuestra muñequita haciendo una u suavizada en donde la línea izquierda sea un poco más arriba que la de la derecha un poco hacia arriba pondrás un punto en contra esquina y bajarás una línea curva que será la línea de su cabello una a la izquierda y una hacia la derecha con un pequeño escaloncito encima de estas vamos a hacerle la línea de la diadema que lleva en su cabeza es un arco iris y de ahí vamos a pegarle un moño grande que es una curva que vuelve a bajar hace una pequeña m en la parte de en medio y repite lo mismo hacia el otro lado en medio de la línea del moño vamos a ir bajando el exterior de su cabello haciendo unos pequeños escalones que suben y bajan hasta conectar con la curva inicial y repetiremos lo mismo en la parte derecha bajaremos escalonadamente hasta conectar con la primera línea que hicimos no olvides marcarle la profundidad que tiene el pelo que son esas dos pequeñas curvitas continuaremos con sus dos ojos bien grandes que se encuentran a la mitad de su cara a estos ojos le pondremos también unas cejas que serán unos pequeños pelitos hacia arriba hasta llegar al cabello y seguiremos con los detalles del ojo vas a marcarle cinco pestañas del lado derecho y oscurecerás un poco la parte de arriba del ojo harás una media luna en la parte de abajo para diferenciar la parte blanca de la parte de color y repetiremos lo mismo del otro lado en el lado izquierdo solamente se alcanzan a ver tres pestañitas oscureceremos igual la parte de arriba y harás la media luna en la parte de abajo ahora bien importante vamos a hacerle los puntos de luz será primero un círculo grande en la parte de arriba a la izquierda y pondremos tres pequeños circulitos hacia abajo voy a darle un pequeño zoom para enseñarte cómo es la parte de la nariz y la boca todo esto es miniatura la nariz es una pequeña curva hacia arriba le sigue una curva hacia abajo como una uve y para hacer la boca vas a hacer una curva un poquito más grande hacia arriba que se cierre en la mitad y luego baja una uve suavizada le vas a rellenar un poco con el negro en la parte del centro estoy retocando un poquito las pestañas para agregarle unas cuantas muy pequeñitas y hacerle la ceja que se alcanza a ver del lado izquierdo seguiremos con el cuerpo vamos a empezar por la parte del cuello la parte del cuello es una u que baja y se vuelve a conectar con la cabeza para hacerle el vestido vamos a bajarle la parte de los hombros y se conectan con una línea curva en el torso bajaremos con la falda con una línea ondulada que se abre y en esta parte vamos a agregarle el brazo del lado derecho el brazo del lado derecho es el que hace la terminación de todo su vestido entonces abrirás el brazo hacia la derecha y terminarás con cinco deditos para hacerle el brazo izquierdo bajarás la parte del hombro un poquito más gordita y terminarás también con una manita que nada más se le alcanzan a ver su pulgar y su dedo índice continuaremos con la segunda faldita fijas esa línea conecta con la manita ahora bajaremos las dos piernitas que se alcanzan a ver son unas líneas medio curvas que bajan de la falda y están más pegaditas ahora a esas dos líneas les vamos a bajar unas botitas la botita bajará una línea y luego saldrá hacia la izquierda en modo curvo le harás la parte frontal de la botita y para la bota de la derecha la alcanzamos a ver un poco de lado entonces trazarás una línea en diagonal hacia atrás y subirás para conectarla con la pierna haremos la suela de las botitas y las agujetas también las agujetas serán líneas dobles y empezaremos a subirlas en escalones de zig zag hasta el final de las agujetas pondrás unos moñitos y ahora sí vamos a colorear empezaremos con el color negro haciendo otro círculo interno en el ojo para dibujar la parte de la pupila de color negro sin colorear los puntos de luz lo demás lo dibujaremos de color café ahora iremos coloreando de arriba hacia abajo empezaremos por la parte del moñito que haremos unas gotas derritiéndose de color amarillo lo completaremos con el color morado es ahí donde se va a notar que era el amarillo para empezar a hacer el pelo con el color azul trazaremos unas líneas hacia el lado izquierdo sin tanto orden y terminaremos coloreando toda la parte de la derecha de color azul todo lo que nos restó del lado izquierdo del cabello será de color rosa ahora sí iremos paso a paso coloreando las manchitas que tiene en la cara tiene una manchita color amarilla cerca del ojo otra naranja y otra morada con el plumón rosa haremos unas una baja a través de su ojo y la otra está en su mejilla con el plumón verde harás las últimas manchitas debajo de su ojo y terminarás coloreando toda su piel brazos cara y la parte de las piernas para hacer su vestido haremos algo similar a lo del moño bajaremos unas líneas goteadas de color amarillo en la parte de su cuello completarás con el color verde la parte del cuello con la primer parte de su falda igualmente harás otras líneas goteadas ahí con el verde rellenarás en la parte de abajo con el color rosa haciendo que el rosa también gote hacia abajo y por último la última capa será también de color amarillo seguiremos con la parte de las botitas las botitas en sus costados son de color rosa y las agujetas son de color amarillo en la parte frontal de la botita que es color blanco vamos a dibujarle dos manchitas como si se hubiera ensuciado y hemos terminado con el plumón negro vamos a hacer unos detalles en el cabello que serán unas líneas que bajarán en curva con el mismo lineamiento que tiene su cabello y van bajando en líneas pequeñas tanto del lado derecho como del lado izquierdo ese es para demostrar la textura que tiene su cabello y por último vamos a hacerle dos gotitas en la parte de los moñitos y hemos terminado que te parece qué tal te quedó tu muñequita a poco no queda lindísima y está súper divertida de hacer por todos los colores que utilizas a mí me fascinó es una de las muñecas que más me gusta de toda la colección me encantaría poder ver todos tus dibujos así que no olvides subirlos a instagram con el hashtag dibuja monet o a lo mejor pídele la ayuda a algún adulto para que le tome la foto a tu dibujo la suba a instagram y ya sea que le ponga el hashtag dibuja monet o me tagué a mí en taller creativo monet esas son las dos maneras en las que yo las puedo ver te dejo en la cajita de descripción cómo hacerlo muchísimas gracias por estar aquí si te gustó el vídeo no te olvides darle like y la única manera de no perderte ninguno de nuestros vídeos es suscribirte al canal y darle click en la campanita para que te lleguen notificaciones de cada vez que subimos un nuevo vídeo nos vemos pronto adiós